Música Dios le bendiga, mi nombre es Juan Carlos Castillo soy director de este centro HN109 de Atonuevo, Choluteca, Honduras y nos sentimos contentos con el señor por pertenecer a este equipo de trabajo en el cual estamos trabajando con, son cocineros, maestros y todo lo que trabaja en la área administrativa y hoy en este día quiero agradecer a todos aquellos que colaboran hacia este proyecto nosotros aquí siempre estamos trabajando con los niños en todo lo que es las áreas, lo que es la área espiritual con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente queremos que el niño busque al señor por medio de la oración, que él se enfoque a estudiar la palabra del señor también estamos al niño instruyéndole en el área física, que el niño aprenda a hacer deportes que el niño aprenda a hacer manualidades, que el niño aprenda muchas cosas donde quizás en la casa no le instruye pero nosotros aquí siempre hacemos lo posible, que el niño también estamos trabajando en lo que es la área educativa donde la maestra y cada tutora se enfoca en enseñarle al niño parte de área educativa como el abecedario, matemática, todo lo que es quizás ciencias naturales a que el niño aprenda parte donde él también escucha en la escuela pero también aquí en la iglesia se le da lo que es la área educativa nos encontramos en el área educativa y estamos con el tema de las plantas y estamos enseñándoles a los niños como debemos formar una planta y aquí hicimos esta pequeña manualidad con ellos le damos a los niños también bastante a lo que es la área socioemocional donde el niño se integra con su compañero a poder jugar, a poder construir a que ellos puedan tener una comunión entre unos y ellos en la iglesia llena de guerra llena de guerra el poder de los ciudadanos para hablar con los hijos ¡Adiós! 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 Gracias al Señor porque los niños han aprendido, hay bastante participación donde las niñas y niños se ven involucrados en querer cada día aprender. Hoy estamos dando inicio a este nuevo proyecto de Niñas en Cuadro de Lanza. Hoy están aquí reunidas en su primera reunión, proyecto Fuente de Amor HN 109. Y agradecido con el Señor por esto que se está realizando. Agradecemos también al Señor por todos aquellos que realmente están ayudando a que este ministerio pueda ir creciendo más. Y nosotros la visión haiga que los niños siempre estén más involucrados, que el niño darle más oportunidad. Mi nombre es Sandra. Mi nombre es Sandra. Estoy agradecida con Dios por ser una madre beneficiada de tener a mis dos hijos en este proyecto. Hice el crecimiento espiritual y emocional en lo que ellos han aprendido. Quiero agradecer como madre a todos los que apoyan y aportan a este proyecto. Dios les bendiga. Ley, Uy todo. Le Laut. Le vi a ver. 僕 le generations de aquí opción. Esa es la misión de nosotros, que un día este proyecto pueda crecer más y ayudar a muchos niños de nuestra comunidad. Hasta este momento solo tenemos 90 niños, los que son parte de este proyecto y agradecemos al Señor por todo. Dios me bendiga y les deseamos mucha Feliz Navidad a todos y Feliz Año Nuevo. Feliz Navidad.